Sí, los chiquitos de la 318, hace un ratito llegaron. Nosotros estábamos hace un rato antes, bueno, con la gente de medio ambiente de la municipalidad y los vecinos del barrio que están comprometidos en este lugar, que es un lugar amplio, hermoso. Se han plantado ya unos cuantos árboles. Bueno, yo estoy porque me encanta hacerlo, porque me siento totalmente identificada con esto. Amo hacer esto y, bueno, hay que dar testimonio de lo que uno a veces tanto habla y esta es una oportunidad, ¿no? Y ver que los chicos están plantando árboles, que se ensucian las manos, que, bueno, yo estoy feliz hoy. Es hermoso ver todo esto y que, bueno, esperar que los vecinos lo cuiden, que puedan prender bien los árboles y crecer y que se puedan seguir plantando árboles y no mutilando y podando malamente otros árboles, ¿no? Hay que plantar árboles, no cortarlos. Bueno, Irene, ¿qué especies se han plantado hoy? ¿Qué árboles han elegido para esta plaza? Hay Maitenes, hay Pichicoihue, Pichín, dos o tres clases más que... No me acuerdo en este momento, pero bueno, ¿cuál es Blanquita? Ah, Maki también, sí, sí. Todos fueron, son árboles autóctonos y están traídos del servicio forestal andino, que los trajeron ellos. Así que, bueno, los chicos de Espacios Verdes de la municipalidad ayer hicieron los pozos, que estaban ya todos preparados y, bueno, este lugar es un lugar espectacular, amplio y, bueno, que se ha empezado a cuidar. Los vecinos siempre se hicieron responsables porque en algún momento también se plantaron árboles que no fueron cuidados, se fueron destrozados. Y ahora se vuelve a plantar y esperemos que se cuiden, ¿no? Nunca mejor día el 5 de junio para plantar especies nativas. El Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente, es una de las maneras que se puede festejar este día tan importante. Bueno, también estuvimos limpiando la plaza, juntando toda la basura que había, todos los plásticos, todas las cosas que estaban tiradas, ya las terminamos de juntar. Bueno, es un día espectacular.